Quiero un poquito acerca de mi testimonio, cómo fue que yo comencé en este proyecto de negocio, cómo fue que tomamos la decisión. Cuando yo estaba en México, yo estudié lo que viene siendo la carrera de administración de empresas. Yo estaba trabajando en una agencia de viajes en México, después trabajé en una aerolínea y mi sueño era tener una agencia de viajes. Yo quería poner mi propia agencia de viajes. Entonces, lo que hice fue que vine aquí a Chicago, una hermana mía, ya vivía aquí, y yo vine para acá para trabajar. Yo sabía que aquí podía conseguir más rápido el dinero para poder poner mi agencia de viajes. Pero pasaron los meses, no venía por mucho tiempo porque venía con visa. Entonces, conocí a mi esposo, conocí a mi esposo y ya nos conocimos, nos hicimos novios, me regresé a México, después se regresó y nos casamos. Y ya cuando nos casamos, yo le dije a mi esposo, pues mi sueño es tener una agencia de viajes. Si venimos aquí a este país, regresé, ¿verdad? Con el mismo sueño de tener esa agencia de viajes, pero pues nos quedamos aquí. Hasta hoy en día yo creo que no he podido reunir el dinero para poder tener mi agencia de viajes, ¿verdad? Pasó el tiempo y yo comencé a trabajar en una fábrica, en una factoría. Estaba trabajando yo. Y pues realmente es diferente, es muy diferente cuando tú estás en tu país y tú estudiaste algo y estás trabajando en lo que tú estudiaste, ejerciendo tu profesión y llegas a este país. Y pues como dije, en un principio, Tere, ¿verdad? Empezando a trabajar en lo primero que encontramos. Y así es como la pasamos. Ahí estuve trabajando yo, pero pues siempre mirando hacia adelante, ¿verdad? Siempre buscando poder hacer algo. Siempre desear algo más que en donde yo estaba. Yo sabía que no iba a estar ahí por mucho tiempo, pero necesitaba permanecer ahí mientras de que encontraba lo que yo estaba buscando. Cuando tuve la oportunidad de conocer este proyecto de negocio que fue en el 2008, como dice Tere ahorita, ya que si en este año vamos a tener 15 años de conocernos, tuve la oportunidad de ver esa presentación en donde la estaba dando precisamente Alexis, ¿verdad? Esposo de Tere. Y cuando miré a que nos hablaba él acerca del cuadrante del flujo de dinero, pues miré ahí los cuadros, los cuatro cuadros, ¿verdad? Y yo me miraba que yo estaba en el primero y decía, pero yo no estaba en este anteriormente, ¿verdad? Yo estaba en otro cuadro y sin pensarlo, pues me regresé y ya estaba precisamente en el E, ¿verdad? En el primero. Entonces mi meta mía o mi idea era pasarme a lo que viene siendo el de la derecha, ¿verdad? Que es donde está el 5% de las personas. Y cuando miré esto, yo me di cuenta que esto podía ser lo que me iba a sacar a mí de ese empleo. Pero mira, lo más bonito, como dice ahorita Tere, en realidad no fue a mí a quien me hicieron la invitación para el negocio, no fui yo la invitada, fue mi esposo, ¿verdad? Mi esposo fue el que le dijeron que podía haber un proyecto y mi esposo lo vio, tomó la decisión sin consultarme a mí, ¿verdad? Él llenó esa solicitud y se hizo distribuidor y pues ya cuando tuvimos la oportunidad de que Alexis vino aquí a Chicago y yo pude ver la presentación personalmente con él, pues yo inmediatamente me visualicé en hacerlo en grande. ¿Por qué? Porque realmente los retos, las adversidades y todo eso que me pudiera enfrentar, no sabía en realidad a todo lo que yo me iba a enfrentar, pero al pensar que iba a enfrentarme en algo, ¿verdad? Tampoco no me preocupaba porque yo era una mujer de retos, yo soy una mujer de retos, yo soy una mujer de perseverancia, entonces realmente no tengo miedo a los retos. Y dije, bueno, esto lo podemos hacer. Y le digo a mi esposo, ¿verdad? Le digo, ¿sabes? Esto me encanta, me gustaría que lo hiciéramos, no te gustaría hacerlo a ti. Y mi esposo me contesta, dice, no, dijo, si ya estamos dentro. Le dije, ¿cómo que ya estamos dentro? Dijo, sí. Digo, ya viene la aplicación, ya somos parte de esta compañía. Dije, ¡guau! Eso me encantó, ¿verdad? Y me dio mucho gusto porque realmente lo miré con los mismos ojos de él, ¿verdad? La visión de él, pues yo también la tuve en ese momento. Y comenzamos así, comenzamos a trabajar los dos, empezamos a trabajar los dos, a dar esas presentaciones, a empezar a darnos los primeros tropezones, a empezar a hacerlo poquito a poco. Pero mira, en poco tiempo, gracias a Dios, trabajando, trabajando los dos sin parar. Eso es una de las cosas que aquí tenemos que recordar, ¿verdad? Las personas que nos conocemos desde hace años atrás, que realmente fuimos unas personas de mucha perseverancia, unas personas muy constantes, de mucho trabajo. Realmente, no, ni preguntábamos. Nunca les cuestionábamos a Tere y a Alexis por qué hacíamos las cosas, para qué las hacíamos. Solamente hacíamos lo que nos decían que hiciéramos, ¿verdad? En ese entonces me recuerdo que teníamos un DVD, teníamos un aparatito también en donde íbamos de casa en casa para mostrar esa información. Y eso nos gustaba, nos apasionaba, no nos daba miedo. Entonces seguíamos compartiendo eso. Cuando nosotros miramos que los resultados ya estaban superando tanto lo que era el sueldo de él y el mío, se decidió que uno de los dos se retirara de trabajar. Y ahí se decidió que fuera yo la que me retiré. Me gustó mucho todo esto porque es un círculo donde tú regresas después de que tú... Yo sé que muchas de las personas que van a ver este video, ¿verdad? Son personas que posiblemente tienen una profesión en su país y aquí no lo están ejerciendo. Están haciendo algo totalmente diferente. Pero si tú te das a la tarea de ver esta conferencia, si te das a la tarea de escuchar a todas estas mujeres que están aquí, realmente vas a darte cuenta que estamos en un círculo donde tú puedes lograr muchas cosas. Y eso fue lo que yo miré, ¿verdad? Cuando yo estaba viendo todas las personas que estaban llegando aquí, cuando te empiezan a compartir que debes leer este libro, debes leer aquel libro, debes escuchar un audio, este otro. Entonces todo eso me hacía sentir a mí como que me regresaba a mi lugar donde yo pertenecía, en donde yo había pasado tantos años estudiando, donde había pasado tanto tiempo, como dicen por ahí, ¿verdad? Quemándome las pestañas. Y de un dos por tres pues había dejado todo eso. Pero esto me volvía a meter a mí en ese círculo donde yo podía seguir estudiando. Estudiando. Porque esta es como, esta es una escuela, esta es como dice la señora Kathy Cooper, es una profesión, no es cualquier cosa, es algo que tú tienes que hacer como una profesión y tienes que dedicarle el tiempo que sea necesario, no el tiempo que te sobre. Entonces todo eso me gustó y me encantó y eso es algo que yo quiero compartir esta noche para todas las mujeres. Realmente es algo muy extraordinario. Como dijo ahorita Carmen, ¿verdad? No importa cómo sea la situación de nosotros, si estamos trabajando en pareja, si estamos trabajando solas, si estamos solteras, si estamos casadas, somos madres solteras, no importa la situación que sea. O sea, realmente es una gran oportunidad para todas en general. Y yo realmente admiro mucho a las mujeres, ¿verdad? Y siendo honor a todas las mujeres porque yo sé que nosotros somos súper, súper trabajadoras. ¿Cómo puede ser que nosotros podamos hacer tantas cosas en un solo momento? Si tú tienes tus niños chiquitos y estás cocinando, puedes estar meneando tu cazuela, puedes estar cuidando a tu niño, puedes estar atendiendo una llamada, puedes hacer otra cosa. O sea, en el mismo momento podemos hacer tantas cosas y digo, wow, de verdad que Dios fue tan grande y misericordioso con nosotros, de habernos hecho con tantas capacidades y de que nosotros seamos unas personas que realmente pues ayudemos a muchos otros, ¿verdad? También a salir adelante. Entonces, eso me gustó mucho, todo esto me llamó mucho la atención y te digo, a mí no me costó mucho trabajo para poder alinearme, hacer todo lo que tenía que hacer porque me gustaba todo ese círculo, me encantaba el círculo de poder aprender, de poder ayudar a otras personas, de poder servir a otras personas, de poder ayudar a personas que pudieran hacer realidad ese sueño por el cual venimos a este país. Tú recuerdas, yo vine por un sueño, yo vine por poner una agencia de viajes, entonces yo tenía mi sueño, yo tenía mi meta para ello y así como yo, había muchas otras personas. Pero después con el tiempo va cambiando, ¿verdad? Yo sé que todas las cosas van cambiando, vas pensando en otra cosa y quieres hacer algo totalmente diferente, pero sí te digo una cosa, no te desenfoques. Tú, mujer, si estás en este proyecto de negocio, no te desenfoques, no te desanimes, sigue perseverando, sigue adelante porque realmente lo que tú estás buscando, lo que tú estás esperando va a llegar. ¿En qué momento? En el momento que tú quieras, en el momento que tú te decidas, porque lo han dicho muchas veces, que realmente los límites no existen. Nosotros somos quienes ponemos esos límites, nosotros somos quienes ponemos las limitaciones, nosotros somos las personas que pensamos que no podemos lograr las cosas o que son cosas muy difíciles para que nosotros podamos alcanzar. No, ustedes saben perfectamente que nosotros podemos hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Y dicen, y es cierto que muchas veces la visión de otra persona puede ser la bendición para ti. Hoy en este día te puedo decir por Tere, ¿verdad? Tere, pues realmente una excelentísima líder, una mujer que nos ha ayudado a estar en este camino, una mujer que nos ha estado guiando, ¿verdad? Ella realmente ha sido la persona que ha tenido la visión y por medio de su visión fue la bendición para cada una de nosotras. El hecho de estar aquí hoy compartiendo cada una de nosotros un poquito de nuestro testimonio, un poquito de lo que hemos logrado, de lo que estamos haciendo, pues es gracias a ella, ¿verdad? Que ella fue la primera que empezó a caminar. Yo, por ejemplo, te puedo decir también, pues yo soy de las pioneras, ¿verdad? En mi familia, yo soy la pionera en lo que viene siendo redes de mercadeo. Y tú sabes que siempre que te toca ser la pionera, pues a la que le toca trabajar más. Y podemos verlo aquí en ella. Ella nos empezó a decir desde un principio, ¿verdad? Nos contó su historia, cómo ella comenzó. Escuchamos a Rosy, ¿verdad? También todo lo tremendo que ha sido y lo que ha vivido. Y pues imagínate, Rosy realmente que es una abuelita, ¿verdad? Sexy mami. O sea, se ve súper contenta, se ve muy bonita, se ve muy elegante y todo eso. Pero todo eso te lo da este negocio. Todo eso te lo da el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema te va ayudando a ti a empoderarte de muchas cosas. Te va descubriendo realmente cuáles son tus talentos, cuál es tu propósito. Eso es muy importante. Y eso es algo que me ayudó mucho, ¿verdad? Realmente cuando estás tú estudiando, cuando estás haciendo una carrera, te enseñan mucho de geografía, te enseñan mucho de historia, te enseñan mucho de todas las matemáticas. Te enseñan de muchas materias. Pero nunca te hablan a ti de lo que viene siendo las finanzas. Nunca te hablan a ti de lo que viene siendo la superación personal. Nunca te hablan a ti de cómo deslindarte de esos miedos, de cómo quitarte esos paradigmas de tu mente. Ellos no te hablan de nada de eso. Ellos te preparan para que tú seas un buen trabajador en el futuro. Aunque tengas un diploma, aunque tengas un doctorado, aunque tengas lo que tengas, pero ellos te van a ti acondicionando para que tú llegues a ser esa persona que tú quieres ser, ¿verdad? Pero para estar trabajando en algo que se te esté encomendando. Aquí no. Aquí tú tienes la oportunidad de trabajar con quien tú quieras. Y lo más importante, tienes la oportunidad de seleccionar a las personas que quieren estar a tu alrededor. Por eso yo les animo y les motivo a todas las mujeres, sigan adelante. Si en este momento eres una persona, una mujer casada y no te está apoyando tu esposo, no te molestes. No te molestes por eso. Tú pídele a Dios que siga trabajando en tu favor para que él pronto pueda estar a tu lado. No te molestes porque no está en este momento contigo. Sigue adelante. Cuando tú tengas los resultados, cuando él vea la diferencia en tu persona, cuando vea el cambio que tú has hecho como mujer, yo te aseguro sin temor de equivocarme que va a estar ahí contigo. Si tú eres una mujer soltera, como lo dijo Carmen, pues mira, ahí está. Es un sueño de ella. Son sus hijos. Lo más grande para ella son sus hijos, ¿verdad? Rosy ahorita, pues, sus nietos, ¿verdad? Para mí, mi familia, mis hijos, ¿verdad? Mis hijas. Yo tengo dos hijas también. Entonces, para mí son ellas, mi esposo. Y realmente, pues, le agradezco mucho. Agradezco mucho a mi padre celestial que mi esposo haya tomado la oportunidad de este proyecto de negocio sin cuestionar. Y de la misma manera, ¿verdad? Que me haya dirigido a mí a esa reunión, esa noche que estuvo Alexis aquí dando una presentación. Y el haber podido tener la visión que él tenía, el haber podido no claudicar, el haber podido no cuestionar, el haber podido simplemente decir, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Y aquí estamos y vamos para adelante. Quiero, antes de terminar, recomendarles este libro. Este libro se llama Piensa y hágase rico para mujeres. Se lo recomiendo mucho. Este libro fue escrito en el año del 2014. Y ahorita, yo te lo recomiendo mucho porque este libro, en la página 228, está un mensaje que nos da la señora Kathy Cooper. Ustedes saben, la señora Kathy Cooper, ¿verdad? Es la cofundadora de la compañía de Isagenis, a la cual nosotros estamos representando ahora, a la que nosotros estamos promoviendo, ¿verdad? Entonces, tú puedes leer este libro para que tú veas lo que ella nos dice a nosotros, las mujeres. Aquí nos da un mensaje en la página 228. Así es de que...